Amigos, les comento dónde estoy, estoy en Miraflores y hoy he ido a un evento, un evento bueno para un tema de bienes raíces y algo interesante que tengo para contarles es que estoy en el auditorio donde hice mi primera clase en el año 2018, aquí justamente, ahorita lo voy a demostrar, aquí fue donde di la primera clase con 70 y tantas personas y es donde inició la marca, es donde inició la aventura y el día de hoy por cosas de la vida he llegado a este auditorio, este es un coworking muy difícil, me acuerdo que aquí se hizo la primera reunión con mi socio Giancarlo Calderón, con él hicimos la primera reunión y aquí estaban los primeros alumnos, yo di las clases acá y en esta pantalla fue donde presenté por primera vez la bonus y las conversiones de tarjetas de crédito, en esa época bonus era la novedad, no es como es ahora con todos los sistemas que ya existen pero este lugar fue donde todo inició, todo vuelve al origen, entonces solo quería mostrarles porque el día de hoy, febrero 2023, tres años después, no, cuatro años después vuelvo a este lugar donde todo inició aquí las personas que estuvieron presentes, compraron, ese día tuvimos como 13 ventas de entradas para el curso y a partir de ahí arrancamos, tuvimos 26 alumnos el 16 de diciembre del 2018, exactamente, me acuerdo, 26 alumnos, lo hicimos en el primer piso en Miraflores, en el auditorio de VIA Lab, del primer piso y ahí inició toda la aventura de la marca que en esa época se llamaba Cuántico y que ahora después de muchos años pues se llama José Manuel Cuántico, así que quería compartir con ustedes este momento y este lugar porque no sé si vuelva a aparecer nuevamente aquí, ahora después de muchos años me encuentro con muchas personas, miren acá justo tenemos alguien de Miami Beach, me acompaña Sofía y otras personas más que de alguna manera también me conocen son parte del entorno, así que amigos seguimos con las aventuras y seguiré comentándoles a dónde más nos lleva la vida porque la aventura, la vida es una aventura, acá está, esta es la calle, recuerdo que yo cuadraba mi moto por allá, por allá llegaba con la moto, lo cuadraba y lo amarraba ahí a un árbol o a veces lo cuadraba por acá y por aquí era el ingreso, allá está la avenida, esa es la avenida Pardo, esa es la avenida Pardo y hacia la izquierda está el óvalo de la avenida Arequipa, gratos recuerdos que me trae este lugar y así seguiré contándoles muchas más de mis aventuras y viajes que espero continúen por mucho tiempo más, así que atentos amigos, atentos gracias